El tema de la capacidad que hoy tenemos como profesionales, las personas que están en este momento en capacidad para asumir algún reto laboral, cómo lo han enfrentado ante ese talento que hoy vemos ampliado, que está globalizado porque existe hoy día la posibilidad de ese trabajo remoto y que quizá las habilidades que hoy alguien no tiene aquí las puede tener otro en el mundo y lo podemos contratar. ¿O en qué áreas crees que nos hemos beneficiado y hemos sido personas que en ese proceso de resiliencia hemos aprendido a ser mejores y a destacarnos en el mundo en alguna área? Bueno, yo me atrevería a decir con muchísima responsabilidad que al día de hoy nos hemos destacado en todas las áreas. Antes éramos muy conocidos por el mundo artístico, por nuestros cantantes, por nuestros peloteros y hoy en día lo conversábamos ahora en la industria del petróleo, también a nivel mundial hemos llevado innovación en esos aspectos. Hoy vemos como profesionales de cualquier área sin discriminación alguna tienen la oportunidad de destacarse porque nuestro modelo de comportamiento y nuestro modelo de pensamiento se forjó bajo unas condiciones específicas que nos han permitido distinguirnos, nos han permitido trabajar bajo presión, nos han permitido trabajar con gracia además porque es parte característica de los venezolanos este encanto natural que tenemos de la cercanía con la gente. Entonces, a nivel técnico en el área de gestión humana son soft skills o habilidades blandas y que nosotros hemos incorporado a nuestra cultura y a nosotros porque es parte de nuestra naturaleza pero que la verdad es que en el mundo corporativo o en el ámbito profesional son muy valoradas y nos distinguen de otras culturas o de otros países pero que forman parte de nosotros. No tenemos que esforzarnos para hacerlo sino que ya los tenemos. Es un tema de humanidad también que está presente allí. Ahora, en estos procesos, en estas convocatorias que ustedes han llevado a cabo, ¿cuánto de eso? Hablabas de que han tenido solicitudes, hasta 20.000 solicitudes o 20.000 participantes. Sí, en la entrada. ¿Cuánto logran que efectivamente consigan un puesto de trabajo? Pues hay dos indicadores que hay que tener en cuenta. Uno es la rotación de personal. Cuando tenemos rotación de personal, pues eso altera un poco, digamos, la densidad poblacional en cuanto al tema, digamos, de empleabilidad real. Porque, bueno, hay personas como entrando y saliendo de puestos. Los indicadores a nivel general en Venezuela actualmente de rotación de personal son entre el 25 y el 45%. Eso es lo normal en una empresa como el promedio. Además de eso, la tasa de empleabilidad real de incremento es muy baja realmente. Es apenas del 2% según los estudios extraoficiales, porque no hay estudios oficiales. El tema de empleabilidad realmente es un tema muy sensible. Nadie quiere hablar de eso, pero hemos visto cómo hay otros sectores, como la construcción o inclusive ya un poco más el tema de la moda. La industria de la moda también cada vez está cobrando como pequeños espacios que han generado oportunidades que antes incluso hace poco no teníamos al principio de año. Y nada, hay que mantenernos positivos y seguir apuntando. Y cualquier granito de arena que podamos hacer para generar al menos esperanza o oportunidades que antes no teníamos. Porque esto es algo que nunca se había hecho. Y con que la gente entienda que tiene una nueva ventana, una nueva oportunidad que antes no teníamos, nosotros en ProTalento nos damos por satisfechos y por complacidos. Hemos conocido recientemente en otros estudios que también hemos presentado acá en el programa que ha ocurrido el tema de que hoy día se capta mucho talento, pero es a través insolutamente de redes sociales. ¿Es así? ¿Esas plataformas o esas formas de buscar empleo tienen que modificarse hoy día? Sí, depende mucho primero de la edad, porque evidentemente una persona de una edad avanzada, cuando la envías a plataformas digitales tiene sus dificultades. Lo otro también es la capacidad técnica. Si tu trabajo no se relaciona directamente con la tecnología o con este alcance virtual, pues hay otras alternativas más efectivas porque tienes que mostrar tu trabajo o lo que haces a través de una forma quizás más presencial. Entonces es importante para todos los profesionales que de acuerdo a su área y a lo que se dediquen, pues que entiendan que hay un espacio para cada una de las áreas donde pueden tener más efectividad y más eficiencia. Nosotros en ProTalento, a través de las redes sociales, hemos hecho muchísimas campañas y tomamos muy en serio el tema de la responsabilidad social justamente para hacer una diferencia y orientar a la gente a preparar de una mejor manera el currículum, a entender cuáles son las oportunidades y los espacios que tienen para esto. En cuanto al tema de ProTalento como tal, para participar en esas ferias de empleo, ¿qué deben hacer las personas? Bueno, primero estar atentos a las redes sociales en todas las plataformas. Somos ProTalento 7.0 en absolutamente todas las plataformas digitales, en Instagram, en todas. Allí nosotros normalmente publicamos con bastante tiempo de antelación y sobre todo pues hacemos la medida de lo posible por mostrar cuáles son las alianzas que estamos haciendo. Ahora pues tenemos la proyección de llevar estos espacios al interior del país, así que bueno, nada, estamos atentas también. Cuando existan esas convocatorias, ¿con qué debo ir? ¿Debo llevar un currículo impreso? ¿Debo llevarlo en digital? ¿Debo llevar algún video? ¿Alguna cosa? ¿Qué debo llevar? Bueno, nosotros decimos, pero es muy en serio, que el primer requisito es la buena actitud. A veces no tenemos o no contamos simplemente con los recursos para preparar un currículum o algo por el estilo. Pero lo importante es dar ese primer paso. Evidentemente el currículum es súper importante. También tenemos recomendaciones a través de ProTalento sobre cómo prepararlo mejor para no extenderme. Pero pues más allá de todo, definitivamente lo que hace la diferencia y todo es la intención que nosotros le ponemos y esa buena actitud con la que damos la cara a los entrevistadores. Y finalmente, si es virtual o en físico, no hace tanto la diferencia como esa primera impresión que pueda generar. ¿En cuanto a la próxima convocatoria, ¿tienen fecha o están todavía fechas? Todavía sabemos que nuestra intención es hacerla antes de que termine el año, para los meses aproximadamente entre octubre y noviembre. Porque bueno, evidentemente nos preparamos para la temporada alta, aún no tenemos locación. Ya tenemos algunas empresas confirmadas con la asistencia, empresas grandes, empresas reconocidas.